Por amor He querido vivir así Regalando un poco de mí En cada canción Y mi doctor No sugiere vivir de amor Pero solo mi corazón Suele decidir Y con la rumba Mi alma se deslumbra Se hacen los caminos A son de tambor El cariño Viaje mi sincero Compartir lo quiero por amor Por amor He querido vivir así Regalando un poco de mí En cada canción Y si al morir Cualifico pa' volver Te juro que volveré Cantando al amor Y yo te digo Que San Miguel Arcángel Va guiando el paso Desde que la luz Vi por primera vez El cariño Viaja en mi sincero Contigo lo quiero compartir Por amor He querido vivir así Regalando un poco de mí En cada canción En cada canción Esos castillitos de arena Siempre Siempre Los reclama el mar El amor Cuando es sincero No hay quien lo pueda acabar Castillos de arena Regresan al mar 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 Orientando mis pisadas Tengo al ángel San Miguel Para cuando haya mal tiempo La esperanza de un bonito amanecer Castillos de arena Regresan al mar 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 Castillos de arena regresan al mar El amor sincero no muere jamás El amor mueve montañas, siembra la felicidad No es una cuestión de maña, es la pura realidad Castillos de arena regresan al mar El amor sincero no muere jamás Mira, tú te la pasas diciendo que a mí no me quieren dar Pero cada vez que nos encontramos yo estoy consciente Los ataques que te dan Castillos de arena regresan al mar El amor sincero no muere jamás Un amor que te he vivido un día así Regalando un poco de ti Esta es la canción